Hoy, estamos aquí, para hacer otra petición del suscriptor, este canal, que es, como dibujar el show row, con tres espadas en la mano, hombre, muy guay, no te pierdas, es este, tío no se olvida de gustar, si te gusta mucho, comparte, es este, sigue el vídeo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esto es todo mis amigos. Si llegaste aquí. No te vayas sin que te guste el video. Y si no estás registrado, regístrate a continuación, ¿de acuerdo? Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video.